Lo sé Lo sé realmente cuántas veces he escuchado la frase de que los libros son realmente enriquecedores Me cuesta calcular cuántas veces y de cuántos puntos cardinales me han dado a conocer la importancia del libro Y la verdad es que cada día que pasa pienso en cómo poder comunicar todo esto Cómo poder realmente plantear cuál es esta real importancia del libro, sobre todo en la literatura Resulta que pensemos que cada escritor porta un secreto Porta un secreto importante para nuestra comunidad Pero este secreto que porta el escritor no es que lo porte porque es un elegido Sino que más bien por un ámbito de plena búsqueda Ha sido la búsqueda del escritor en dar con un tesoro que luego tiene que transformarlo en un mensaje Como un mensaje en la botella, como podría ser un náufrago Pero esta vez en un sentido contrario En el sentido de entregar un mensaje para la salvación de una comunidad En vez de la salvación del náufrago Entonces cada vez que uno tiene un libro en las manos Tiene que comenzar a realizar la tarea de descifrar este tesoro Es como si el libro fuera el mapa del tesoro y el tesoro mismo Y aquí es donde viene un tema muy importante Porque cada lector se va a quedar con una porción de este tesoro No siempre se va a quedar con el 100% del botín Entonces los libros están hechos para las comunidades Es decir, el lector A más el lector B más el lector C Que conversan, que se toman un café, que dialogan Podrán dar uniendo las partes con un secreto Con un tesoro valiosísimo En estos momentos, anoche, sin ir más lejos Me encontraba leyendo Marianela Una novela de Benito Pérez Galdós Y me encontré con una pieza muy singular Muy al comienzo de la novela Es decir, llevo recién algunas páginas Y yo ya he recibido un premio Por tener Marianela en mis manos Entonces ¿Cuál es la lógica en todo esto? ¿Cuál es la pretensión? Comenzar a valorizar ¿Y qué es lo que hay que valorizar? Que primero tenemos un escritor que ya encontró un tesoro Que ya encontró un secreto Y que está dispuesto a compartirlo con toda la patria Con toda la patria universal Y lo segundo Es que los lectores Tienen que entrar en este juego En esta aventura fascinante De ir viendo De coma en coma Punto en punto Párrafo a párrafo Página a página Ir construyendo En nuestra mente Que todo lo que está escrito en palabras Se vaya transformando en una realidad mayor Y esa realidad mayor Luego la tenemos que compartir En familia En grupos de amigos En manadas Es decir Una tarea no tan fácil Pero brillante Y ahora viene la gran pregunta ¿Cuál tarea Que ha hecho el ser humano Que ha sido realmente fascinante Heroica Ha sido fácil? Yo diría que ninguna Por lo tanto La lectura no tiene por qué ser Una actividad fácil Porque las actividades fáciles Casi siempre nos llevan A resultados muy menores Entonces Queridos amigos ecuatorianos Mexicanos Argentinos Peruanos Bolivianos Chilenos Nicaragüenses Contarricenses Tenemos el gran Milagro De tomar un libro De descifrarlo De dejarnos conquistar De dejarnos convencer Y luego Con un silbido Llamar a nuestra manada Para dar a conocer El resultado De esta lectura Lecturas compartidas Lecturas entre todos Lecturas compartiendo una mesa Esa es la gran invitación Que hay que hacer Cada vez que aparece un libro Como lo hacían nuestros Antepasados Que cada vez que veían un mamut Entre todos Corrían para poder Dar con él Dar con su carne Y piel Así hay que hacer Con los libros Hay que ir No en lecturas individuales Sino que en lecturas colectivas Generosas Radiantes Un abrazo para todos Esto fue El Mirando la Colmena Número 18 En el 3 de Conce En la cámara Nuestro gran amigo lector Javier Romero Tapia Y acá Frente a todos ustedes Frente a todo el mundo Rebeco de la Jara El Mirando la Colmena El Mirando la Colmena Gracias por ver el video.